¿El opening de Miraculous Ladybug es un plagio? Pues resulta ser que el opening de Miraculous Ladybug suena muy similar a una canción llamada Laura no está, que salió en el año 1997, que es una canción de un artista italiano llamado Neck. Ahora, tú vas a decir si se parece o no, escucha con atención. Ahora que lo has escuchado, creo que ya todo mundo no tiene duda de que se parece muchísimo. El propio autor de esta canción ya se ha percatado de esto y respondió algo en Twitter. Básicamente en este tweet le preguntan, Arroba Neck, oye, ¿tu hija ve Miraculous Ladybug? Porque la canción se parece muchísimo. A lo que el artista contesta, Hola, sí, y me comentó que la canción, que el opening se parece a una de mis canciones. El tema está ahí, déjalo acá abajo en los comentarios.